No tenemos nada que hacer. ¡Sacaron de aquí! Voy a perderlos. Te voy a encantarlos. Déjame en la cárcel. No pregunto. Asistencia en carretera. Pero qué maleducado. ¡Eh! ¡Nado de usar el móvil al volante! ¡No! ¡Vaya! Fisk mantenía a raya estos peleles. Espera, ¿qué es esto que siento? ¿Es que lo echo de menos? ¡No!